Se ha ido la luz Pero aún así te veo mucho mejor Se ha ido la luz entre tú y yo Te busco a tientas y me logro aferrar A ese guillo de amor Hoy brilla el sol No pierdas de vista la esencia Que la indiferencia nos quiso robar Te busco en el color magenta Que tu impertinencia borró al pasar Será que Dios se ha equivocado al pulsar un botón Será que a Dios se le olvidó Te busco a tientas y me logro aferrar A ese guillo de amor Hoy quema el sol No pierdas de vista la esencia Que la indiferencia nos quiso robar Te busco en el color magenta Que tu impertinencia borró al pasar No pierdas de vista la esencia Que la indiferencia nos quiso robar Te busco en el color magenta Que la indiferencia nos quiso robar Que tu impertinencia borró al pasar Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video